Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Amigos, ya por cuestiones de tiempo arrancamos con esta conversación con nuestra ilustre querida amiga Flor Iscaray. Ustedes la conocen, investigadora en procesos totalitarios y comprensión política. Socióloga Flor, un beso grande y un saludo de parte de todo el equipo del programa y de toda Radio Caracas para ti y para todos los tuyos. ¿Cómo estás? Te escuchamos, Flor. Creo que no la tenemos en línea. No sé si... Hola, buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, celebrando de nuevo este espacio. Gracias a ustedes para la reflexión y, bueno, para ayudarnos entre todos a comprender este momento. Sí. Fíjate, Flor, yo le comentaba a los muchachos que qué bueno que conversamos contigo porque hay algo que nos preocupa sobremanera. Y es que nosotros los venezolanos en estos momentos pareciese que no queremos en nadie. Y, pues, no, 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 no. Es difícil. Fíjate, vamos a poner algún ejemplo rapidito. Esta semana los esbirros del régimen persiguieron a Juan Guaidó, encarcelaron a Freddy Guevara. Entonces, inmediatamente, pues, en las redes sociales se colocan los videos, las fotos. Y las reacciones, muchas, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría, apuntaban en señalar, eso es un show. ¿Quién les puede creer? No tienen vida. Etcétera. Pues eran más o menos en ese tenor los comentarios que incluso personas respetadas como Javier Vidal decía en un tuit que demócratas opositores se alegren y burlen del ataque a Guaidó o el arresto de Freddy Guevara por parte de las fuerzas represoras y represivas del régimen ni son democráticas ni son opositores. ¿Qué son? La nueva ola de resentido. Pero es que, por otra parte, eso es un pequeño capítulo que quiero en la introducción para que tú lo analices. Pero es que también veíamos a Jorge Rodríguez, ¿no? Uno de los esbirros peores, como lo ayer hablaba, porque es un tipo inteligente, como lo decía Aristilleta ayer nos decía, un tipo que ha egresado de la central. Entonces, este señor diciendo que el Coqui y que las bandas aquí de la Cota 905 reciben órdenes de Leopoldo López. Entonces, nadie le cree, pues, ¿no? Entonces, nadie cree en nadie, nadie cree. Y eso me parece que tú lo vas a analizar desde el punto de vista sociológico, que es una tragedia para un país que tú no creas en tus conductores, en los dirigentes del país. Entonces, no hay dirigentes. ¿Qué opinas, por favor? Bueno, sí, Mingo, de verdad que estamos en un momento, yo creo que único, o bueno, somos seres históricos y siempre nos parecen los momentos únicos, ¿no? Pero lo primero que yo me preguntaría, o lo primero que me pregunto, es, bueno, ¿qué es lo que nos hace confiar en? Y yo siento que ese quiebre es general, no es solamente del ciudadano al político, sino es entre inclusive los propios ciudadanos, ¿no? Bueno, yo lo primero que veo es que hay que revisar como una base moral, más moral, más espiritual y psicológica, que son elementos también claves de nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos hemos enfrentado? Y tú lo has analizado de manera constante en los programas junto a tu equipo y a los invitados, que es la mentira. Es la mentira y además el otro elemento es el incumplimiento permanente a la palabra. Entonces, esos dos elementos fundamentales, la confianza y la palabra, son los que hacen como ese sedimento a la vida política y a la vida en común. Y eso es grave, es grave porque es lo que nos planteamos. La maquinaria totalitaria trabaja sobre la mentira, eso es un elemento también que lo hemos hablado, y ya es de una manera ni siquiera de filigrana, sino que es una manera descarada, descarada frente al ciudadano que está esperando respuesta, que es otro elemento, la ausencia de una respuesta permanente en todos los aspectos de nuestra vida. Como bien lo dices tú, o sea, nosotros entregamos como ciudadanos, delegamos en una representación y en unas autoridades nuestra protección y nuestro resguardo, porque vivir solo, vivir en el amparo, por eso tenemos que vivir en sociedad, porque el individuo solo no puede subsistir. Y ese conferimiento a una autoridad y a una representación la hemos visto cada vez de manera canalla, traicionada. Entonces, ese es un elemento sustantivo, fundamental y fundacional de la vida en sociedad y de la vida política. Sin eso, ¿en qué podemos confiar? Entonces, es fundamental que analicemos esos aspectos que son bien profundos, que aunque a lo mejor no es muy expreso en los análisis que esperamos sobre lo político o los análisis politológicos, es fundamental para entender y comprender qué es lo que pasa en que somos todos sombras. O sea, nadie nos comprende, estamos solos, nadie nos atiende, nadie nos da respuesta y eso es fundamental. Eso es como para iniciar. Ayer, Flor, tuvimos como invitado al doctor Enrique Aristeguieta. Él comentaba un poco, él hizo como una especie de recuento de todo lo que fue, cómo se armó la conspiración para poder salir de Pérez Jiménez. Uno de nuestros oyentes le preguntaba al doctor Aristeguieta a quien veía él como de la generación del 2007, como alguien capaz de formar lo que se montó en aquel momento cuando se logró la salida de Pérez Jiménez. El doctor Aristeguieta tenía muchas otras respuestas que dar, pero al final no se concretó ningún nombre. Escuchándote, recuerdo, me viene de nuevo la pregunta a la mente, ¿qué pasa con nuestros políticos o con nuestros jóvenes? No solamente del 2007, tal vez pudiéramos irnos un poco más atrás, pero los del 2007, estos muchachos que asumieron en 2017, ¿qué ha pasado con ellos? Que no terminaron de concentrarse o de agarrar las riendas de la conducción de un cambio de un país o de ayudarnos en lo que para nosotros había sido maravilloso en el 2019 cuando Juan Guaidó anuncia el mantra, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Bueno, fíjate, tiene que ver un poco con algunos elementos estos que nos hacen como el soporte de esa vida en común junto al otro. Uno lo que ve es que, y yo lo reflexionaba, decía, bueno, ¿cuáles son los elementos que nos pueden ayudar como entender esto? Y me vino ese llamado que hace la iglesia de que lleguen curas, vamos a la formación de curas puros y castos. Entonces, uno dice, oye, uno necesita algo como ese llamado, pero en los políticos. Uno necesita gente con ética, personas con virtud y personas que tengan esa vocación de ocuparnos del otro, porque esa es la política. La política debería tener esa, que es lo que uno ve en estos cimientos de lo que fue nuestra vida republicana. Había un llamado a ocuparnos de Venezuela, a ocuparnos de la libertad. Ese llamado a construir la democracia y era un momento de euforia y de creación. Cuando tú hablas de estas generaciones de nuevos políticos y que hubo también en ese momento una euforia, ¿qué es lo que sentimos hoy día? ¿Qué sentimos cuando hablamos que es un político, que es un empresario, que es un comerciante, que es ser venezolano? Hay un profundo vacío, porque nos encontramos permanentemente con una pérdida de esa palabra. Antes se empeñaba la palabra y eso era un valor. Y uno lo ve en el doctor Aristilleta y lo ve en muchas de estas generaciones que aún quedan y que nos dan ese legado que es la palabra. Existía un valor por la palabra. Existía un valor por esa promesa de una Venezuela moderna, de una Venezuela libre, de una Venezuela democrática. Hoy, ¿qué encontramos? No hay ni siquiera una calma pobreza en la promesa, en la palabra, pero tampoco hay un empeño en cumplirla. Uno siente como que el que está en eso no tiene esa vocación que tiene la política que es de ocuparse del destino, de ocuparse de la vida en común. Y uno siente esa flaqueza moral que uno ve que es como que la política es un espectáculo, la política es el espacio de la vanidad, del narcisismo. Y, bueno, si la gente está muriendo, no importa, anda a votar. Entonces, uno dice, bueno, pero no hay una consistencia entre el desgarro que estamos viviendo. si bien es verdad, existe como un mosaico de Venezuela y ustedes también lo han analizado, el tema de la chicha como nuestro parámetro de la economía o de salir de esta crisis, porque lo he conversado con amigos que están fuera. Sí, bueno, Venezuela pareciera que está mejor. ¿Mejor en qué? No nos ponemos de acuerdo ni siquiera en qué es lo que Venezuela puede estar mejor. Mejor en tener algunos síntomas de que algunos pueden estar consiguiendo una mejor condición de vida material. Pero, ¿qué estamos siendo para un futuro? ¿Quién está pensando en esa Venezuela futura? Entonces, tampoco estamos confiando en los intelectuales, tampoco estamos viendo que en la academia hay una respuesta. Entonces, ese quiebre tan fundamental que es la confianza, el capital social que representa la confianza, no lo estamos viendo. Sí, y fíjate que también hay una palabra clave que me parece importante que tú la analices. Yo no veo decencia en los actuales tiempos. La virtud. Sí, yo no sé si en la pedagogía política de estos muchachos jóvenes que pretenden tener las riendas o las han tenido y las han botado, han botado la bola. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque en el preámbulo de la conversación con Aristiguieta, que comenzamos desde... Bueno, mira, el objetivo era salir del régimen de Pérez Jiménez. Entonces, pero entonces viene... Bueno, por ahí estaba la altura política de un Wolfán Larrazábal con sus limitaciones, pero está un Sanabria, pero está un Rómulo Betancourt. Yo no sé si es estúpido o es simplista o es necio ponerse siempre a comparar los tiempos, porque entonces tendríamos... Entonces determinaríamos cuántas faltas hace Bolívar y cuántas faltas hace el Mariscal Sucre y cuántas faltas hace el otro. Pues no, entonces nosotros en la historia nadie sirvió para nada. Pues no, entonces... Pero ¿dónde está la decencia de los chamos que pretenden tener el poder en estos momentos? Yo no la veo. Entonces yo no sé en dónde se enseña política aquí en el país. Que lo hemos hablado contigo en otras oportunidades, incluso en los pasillos aquí donde se enseña ciudadanía. Exacto. Es que fíjate, yo he coincidido con algunos de esos muchachos en salones, en salones de formación de cooperados. Y tú dices, es que hay un vacío existencial. Y yo llevo rato también reflexionando. Es que ¿será que la humanidad va en degeneración, en degradación? No hay ideas nuevas. No hay... O sea, incluso he escuchado patéticamente de algunos que quieren hacer carrera política, pero ¿qué es hacer carrera política? Es como que la carrera política es en sí misma y no es en función aún ocuparse de... Si no es a obtener un cargo, un curul. Y tú dices, bueno, no, yo no quiero estudiar esto, pero bueno, para tener el cargo porque es que me lo piden en el municipio. Entonces, tú dices, no hay una porque lo otro que también es importante en la política y en la vida en común es la búsqueda del sentido interhumano. O sea, ¿por qué estamos en la vocación de educar, en la vocación de ser político? ¿De ser político por una carrera per se o de ser político porque tú quieres de verdad ocuparte del destino de este país, ocuparte de ayudar a pensarlo y de soñarlo? Ese sentido de soñarlo, de una búsqueda, de una visión de país, no se haya... Y hay un vacío, que ese es lo otro del cual se nutre y lo hemos hablado en otro programa, del cual se nutre precisamente estos sistemas totalitarios. Pero es que también es que no se les enseña a ser útiles, que también es otra palabra clave en política, pero no, es el guiso, es el negocio, es el billete, mira. Espérense un momento, niñitas, Flor y Erika, por favor, un momentico que nos están llamando a máster, tenemos que identificar amigos Flor y Caray con nosotros, con Erika y con Mingo en otro nivel en Está Circulando. Vamos a un intervalo, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Ustedes saben que nosotros aquí en Venezuela tenemos un gran queso pecorino, un queso que lo ofrecen Wilfredo y Lucrecia. Es muy económico porque no tiene marca, el que tienen ellos para ofrecerlo, pero estoy hablando de Comercializadora Prada, pero qué buen queso, yo quiero que lo prueben, yo quiero que lo pidan, así como la crema de leche Pardito, que sí tiene marca, pues es un empaque que viene de 500 gramos, es fabulosa, de verdad, de aplauso, es una maravilla. La piden en los restaurantes, se la piden a Wilfredo y a Lucrecia, el queso palmizulia, cuajada, palmito, merideño, el queso guayanés, ahí sí que es verdad que la gente está comprando por tortas completas para, ¿y dónde usted va a hacer esa compra? Bueno, Comercializadora Prada tiene este número donde canaliza su solicitud, que es 0424 420 3562 Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Si usted va a viajar, necesita PCR, verdad, bueno, de la biodiagnóstica, que es un laboratorio, es un señor laboratorio clínico porque tienen un corazón, todos los muchachos que trabajan allí tienen un corazón y por eso esa calidad de servicio, el servicio a domicilio es una maravilla, yo no sé si usted lo ha necesitado, el perfil COVID en esta época es muy importante que usted cuente con un laboratorio PANA, con un laboratorio Amigo, como lo es de la biodiagnóstica, usted conversa con ellos para todos los exámenes que requiera, 0414 202 2900 de la biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico. Esta mañana Katherine y yo estábamos hablando de la maravilla, de verdad, que es el trabajo de Chef Male. En estos momentos Chef Male está desglosando como se llama el paso a paso de todas las recetas que ella nos enseñó en el decimosexto taller que fue aniversario, todo online sourdough cake. Bueno, saben que es todo keto, que es todo low carb, que es todo gluten free, pero si se detienen en los más recientes posts que ella ha colocado, está el tiramisú, que eso es una delicia de verdad y usted lo va a hacer tal cual y le va a quedar igualito como lo está mostrando Male. Vamos a tener pronto buenas nuevas de Chef Male, arroba Chef Male horneando amor y salud en un solo clic. Miren, amigos, vamos a hablar de las mascarillas KN95. Aquí la tienen. Yo quiero que ustedes compren esta presentación en cajas de 50 piezas o 20 cajas por bulto. Si usted quiere el bulto, tiene 20 cajas de esta, pero lo que les quiero decir también es que además de el blanco que lo tengo aquí, que es el que yo vengo usando todos los días, lo cambio, este que tengo aquí, pues usted puede solicitarlo en negro y puede solicitarlo en gris. En gris. Qué maravilla es el servicio de mis amigos de Produzca. Produzca con S de seguridad en Instagram arroba produzca.ve o triple W punto produzca.com Sí, señor, Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno une periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios conmigo Bueno, me voy a callar me están diciendo que me calle porque he interrumpido mucho a las mujeres a Flor y a Erika pero es que yo me mortifico y entonces me voy el estrés me va subiendo y menos mal que César me hizo caso y pusieron la temperatura más fría aquí en el estudio porque ya yo estaba sudando con la vecina y entonces ahora con ustedes dos aquí porque estoy apasionado pues no Así es Es un tema que es complicado que no es de programático que no podemos decir mira vamos a hacer un proyecto para o sea es un tema que nos toca porque tiene que ver con nuestra vida es digamos yo siento que es una situación muy límite muy límite como de ese umbral que bueno que uno apuesta que lo pasemos que uno apuesta que lo pasemos porque es fundamental una sociedad sin confianza no es sociedad desde el punto de vista no solamente sociológico antropológico o sea de estar en el mundo porque el hombre no puede estar solo no sobrevive solo por eso es el Estado por eso es la comunidad esa obligación por el otro que en términos del amor del amor por el otro del amor por la humanidad son temas que se han vuelto tabú y que algunos dirán bueno que cur si es que no es religión no no es que precisamente porque vivimos en común porque vivimos junto al otro es para protegernos porque hay una lo que se llama el munus que es esa obligación voluntaria de cuidar al otro por eso es la familia y luego la sociedad y por lo tanto la política entonces son temas que nos tocan son temas que sin eso bueno la humanidad sería insustentable entonces es difícil es difícil y decir bueno por donde que nos toca hacer exactamente esa es la pregunta que quería hacerte Flor en caso de al perder la confianza somos más fácilmente manipulables como sociedad claro o sea porque fíjate pasa en la familia pasa en las parejas o sea se pierde la confianza y tú dices se acaba todo entonces sin confianza no hay comunidad con el otro o sea como tú confías en alguien que te está dejando morir en alguien que te abandona que estás en el desamparo o sea así nos sentimos los venezolanos no solamente internos sino con la con este con la comunidad internacional lo vemos con Cuba lo vemos históricamente Mingo porque siempre apelamos a la historia para revisar qué pasó qué nos faltó ver y qué tenemos que aprender entonces siempre el pasado va a ser una referencia fundamental para pensar nuestro presente pensando siempre en que el futuro pueda ser distinto entonces nos sentimos en el vacío nos sentimos en el desamparo tú dices bueno no nos dan respuesta y eso es lo peor también eso es la injusticia la injusticia deviene en precisamente no hay una respuesta frente a tanta muerte frente a tanto abandono no hay una mirada crítica porque entonces esa es otra o sea los políticos no se ponen en cuestión no solamente el régimen porque el régimen en su realidad mediática todo funciona aquí no hay aquí se está atendiendo el COVID aquí la salud es lo mejor la educación entonces es la gran pero el político el otro el que supuestamente se opone también vive en esa mentira de que no hay equívoco político y que no puede recibir crítica del ciudadano porque este bueno lo está haciendo bien y el ciudadano lo que lo que quiere es traicionar entonces es mutuo o sea el político tampoco confía en el ciudadano que hace crítica porque es incapaz de ponerse en cuestión es incapaz de hacer crítica entonces porque vive en la vanidad en el narcisismo en el llamado al voto en sus programas y bueno véanme que yo soy más importante que ustedes mientras que el venezolano está viendo cómo sobrevive y mientras vemos cómo sobrevivemos hay canibalismo y no hay confianza entonces yo por ejemplo dudo de quien se cree tan perfecto porque el único perfecto el único que se cree perfecto es el totalitario que cree que todo lo tiene resuelto entonces eso crea también ese gran ese gran desamparo en el que vivimos y esa esa muerte en términos filosóficos o sea estoy al desnudo o sea no tengo quien me protege y frente a eso en quien confías si precisamente no tenemos esa palabra empeñada no hay un sueño compartido cada quien está pensando en en unas campañas que tú dices en este momento hablar de elecciones cuando no tenemos la confianza en quien lo está haciendo cuál es el proyecto claro que es un poco lo que veíamos con estos estas generaciones de políticos que viven más en su narcisismo y en su vanidad pero en un vacío de sentido o sea el venezolano tiene un vacío de sentido que va quien cree en el futuro quien piensa en el futuro quien sueña una venezuela distinta quien te lo propone quien te invita a pensarlo no te invitan es bueno vota por mí y en medio de la concesión que da el totalitario y eso como llenamos ese vacío Flor yo creo que el vacío es importante si se acabó si estamos en el vacío como podemos llenar el vacío como pudiéramos hacer para para generar una 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 conciencia y una emoción en esta en estas generaciones que de pronto se están formando en este momento que vienen creo que también con el chip de quiero hacer política lo explicaste estupendamente bien quiero hacer política porque quiero llegar a la alcaldía para una carrera y tener escoltas y tener un un poder abrir las puertas que se me antoje para y llegar a un restaurante en donde me van a atender como un rey pero no están pensando en la comunidad y en la sociedad como podemos transformar ese pensamiento y llenar ese vacío que está entonces ese vacío que tenemos en este momento precisamente por eso estamos siempre apelando a la historia porque en el presente quien lo puede hacer o sea por eso es el desamparo y por eso no es fácil porque creo que la maleza está muy tupida no hay un camino hecho o sea quien puede arrancarlo por eso es tan importante la política porque la política es ese espacio para soñar es ese espacio de comunión y tú dices no, no hay político o sea y por eso yo decía es como la iglesia coño perdón el llamado que hace la iglesia que coño necesitamos curas castos y puros necesitamos políticos con virtud que quieran soñar el país y que nos convoquen que nos convoquen no es que porque el ciudadano lo puede hacer pero este como como hacemos este esa comunidad o sea quien nos ayuda porque yo no necesito que alguien me diga cómo pensar yo no necesito cuál es que alguien me diga cuál es Venezuela no es eso es precisamente activar al ciudadano en ese sueño pero alguien tiene que coordinar alguien tiene que hacer esa guía y es el momento difícil porque sin el político y sin ese liderazgo lo veo lo veo complicado pero parte primero de que nosotros tomemos este momento de aprendizaje y yo sé que tú dices bueno en qué momento estamos en una situación límite y cómo lo soñamos por supuesto que primero tiene que ver un rescate o sea primero tiene que ver un rescate humanitario para poder volver a ser un país no un territorio como el que vivimos desintegrado desconfiado y eso es un trabajo de filigrana es un trabajo que tenemos que tener mucha paciencia y mucho centro espiritual espiritual en el sentido de esa búsqueda de verdad no espiritual de ir a la iglesia espiritual de la búsqueda humana del sentido y de la espiritualidad que nos convoque a restaurarnos y esto es algo muy profundo por supuesto primero es una etapa de rescate pero es la parte digamos más programática pero luego tenemos que ser bien conscientes del trabajo que nos toca claro este es un trabajo de largo aliento es un trabajo profundo pero tenemos que tener la voluntad de aceptarlo aceptar que tenemos ese grave problema y empezar a trabajar en rescatar la política para el bien y no esa política pasional del goce de la vanidad y de vivir como en la superficie de que yo quiero tener los escoltas de llegar a un restaurante porque eso eso es eso es un un esquema muy superficial es rescatar esa política y para eso necesitamos hombres con virtud y como se nace se nace siendo virtuoso ese es otro tema claro otro tema complicado yo no sé si valga la pena que yo introduzca aquí un ingrediente personal porque quiero confesar que me siento muy triste últimamente estoy muy desmotivado estoy muy desencantado pero estoy en mi oficio pues tengo muchos años en esto y yo yo no voy a dejar de sonreír y no y la procesión va por dentro pero lo que quiero traer a colación es que últimamente el programa así como tú Flor tenemos un grupo de amigos a los que uno llama mira mañana nos puedes acompañar en el programa entonces voy a poner el ejemplo aprovecho para promocionar el programa de mañana que es con Juan Carlos Sosa Spurba entonces coño amigo de qué vamos a hablar claro que yo voy a estar contigo pero de qué vamos a hablar vamos a seguir hablando de estos criminales de estos narcos de estos estúpidos de estos necios de estos corruptos de la oposición de esto ya está bueno vale tenemos 20 años tú y yo por lo menos en los micrófonos y en las cámaras de televisión hablando todo esto desde cuándo no estamos hablando de esto vamos a inventarnos otra porque si no mira qué fastidio seguir en esta vaina vale no puede ser que entonces te pongo ese ejemplo pero entonces donde encontramos la emoción entonces bueno aprovecho para promocionar el programa de mañana va a estar en el ciudadano Kane verdad y las distopías y entonces vamos a vamos a hacer un programa a lo mejor como no sé cómo nos irá a salir distinto Flor te invito te invito para que no te pierdas el programa pero no sé no sé si a ustedes les llega lo que yo les estoy diciendo lo que yo les estoy comunicando estamos fastidiados estamos fastidiados yo a veces a mí también dice bueno pero crea un blog de análisis y digo bueno pero es que ya uno ya hay como una manera permanente hay una saturación pensando cómo uno puede motivar a la gente o uno mismo uno mismo que está en este proceso de pensar de estudiar de analizar y tú dices Dios mío pero qué más tenemos que decirnos qué más tenemos que hacer y es un momento muy difícil y creo que bueno esto no habíamos vivido nos tocó vivir un cambio de era un cambio de era histórica existencial me faltó eso que es la lucha existencial del amigo enemigo que siempre ahora creemos que todo es un enemigo y eso también es muy totalitario entonces cómo uno levanta el ánimo cuando tú no confías en el otro es muy difícil y es un esfuerzo muy interno es el que ustedes hacen Mingo Erika el que hace todos los días para uno levantarse porque es la búsqueda del sentido vivimos buscando sentido eso es muy filosófico antropológico o sea sin sentido el hombre no tiene un destino entonces mantenernos en esa búsqueda del sentido nos tiene que animar siempre creo que ese es el camino recuperar la política para el bien y no para la vanidad de otros y eso es una exigencia que tenemos que hacer y en ese reclamo y en esa exigencia permanente bueno se nos irá la vida pero es un sentido es un sentido cuando sabemos que hay mentira que hay maldad que hay mal extremo y que nosotros estamos del otro lado ese será nuestro sentido y nuestra búsqueda de bueno seguimos hablando no nos cansemos el mal no se cansa el mal nunca se cansa y nunca encuentra como oye que fastidio no entonces vamos a animarnos con el bien creo que ese es como un llamado permanente estar siempre del lado de la verdad y del bien wow que maravilla de reflexión flor de verdad muchísimas gracias erica no sé si tú ibas a agregar algo de verdad gracias flor y ojalá nos permitas consultarte siempre además en todo momento flor y caray amigos estamos pasados las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana rcr presentó por todos los medios conmigo